Toda la vida resultaba que en tiempo de Semana Mayor, Semana Santa, los platillos cambiaran con otros detalles que también le daban características especiales. Pero el pescado tenía demanda y algunos guisos que tienen otro tipo de elementos, no necesariamente carne. Porque era muy estricta la vigilia. La vigilia era pecado comer carne. Entonces, el primer día de vigilia era el miércoles de ceniza y de ahí en adelante todos los viernes. Aquí había un mercado en La Viga que era una maravilla, un deleite recorrerlo y seleccionar ahí lo que prefirieras como antojo, como alimento para la familia. Y ahora hay pocos visitantes en esos negocios, en locales del mercado, La Nueva Viga, que están muy afectados. Apenas llega clientela, las ventas han disminuido hasta un 70% aproximadamente. Han estado lentas, bajas, la gente no viene a comprar por las restricciones, dicen los vendedores de estos productos. Muchos de los que exhiben sus quejas, sugieren que para observar la venta real del mercado, la nueva viga se tiene que llegar hasta 3 o 4 de la mañana. Porque es cuando llegan tanto pequeños comerciantes como los grandes a comprar su material para ofertarlos, ya sea en negocios ambulantes o en restaurantes. Y de veras, si vas muy temprano consigues a buen precio y lo mejor. Hay algunos que son de lujo prácticamente, ¿no? Sí, y además hay platillos que en un restaurante te pueden costar $1,500 pesos. Y ahí te los encuentras por $300 pesos. Pero tienes que llegar muy temprano porque son productos exclusivos que se llevan los grandes restaurantes. Y es curioso porque a la gente no les llama la atención. Hay muchos productos que son increíblemente sabrosos y no los venden. Solo los extranjeros los compran o los grandes restaurantes. Es clásico en la mojarra, la sierra, el huachinango y el otro, ¿cómo se llama? Mojarra, sierra. Tascado blanco. El blanco del nilo. Es muy barato, pero es de crianza. Y a mí no me gusta, no tiene sabor. No, necesitas ir por un pámpano, necesitas ir por cosas. Róbalo. Sí, sí, el salmón es muy barato allá. Bajó mucho de precio el salmón. Muy nutritivo. Antes era el más caro, pero la demanda, como se ha dicho que es un alimento que tiene muchas ventajas en proteína y en omega 3 y 4 y no sé cuánto. Entonces la demanda hizo que bajara mucho de precio el salmón. Y no se han depredado sus poblaciones. No, abunda todavía. Pero un robalo te está costando 300, 350 pesos el kilo, conservadoramente. Yo nada más lo sé pedir en el restaurante. Un vuelve a la vida. Ah. Ese que lleva tutti frutti, como dice. Sí, mariscos de todo tipo, ¿no? Es una copota, sí, que se ve muy rica, muy atractiva. Ándale. Con la salsa que prefieras, galletitas saladas y órale. Había unos puestecitos ambulantes siempre en la viga que vendían trozos de pescado envueltos en huevo. Ah, son ricos. Sí, muy nutritivos, natural, fresquecitos. Capeados, ¿no? Hasta para el bebé. Sí. Sí, sí, son muy sabrosos. Y no es de un pescado fino, pero es muy sabroso. Sabe muy rico. Si lo condimentan bien, sabe muy rico. Y había un restaurante ahí llamado Los Delfines, pero en la antigua vida. Era el único remanente de lo que había sido el mercado ahí. Un día en diferentes etapas de nuestro gobierno, a alguien se le antojó la marcha al mar. Y entonces en los mercados abundaron el producto de la pesca de lugares que pues quedaban lejos, pero había modo de transportar con camiones refrigerados o refrigerantes, ¿no? Refrigerantes. Pero es que no quedan lejos. Es decir, el mar está cuatro horas de distancia. Los productos llegan realmente frescos. A mí me tocó tepepan. Tepepan era la organización que formaron para la distribución de pescado. Y unos filetotes de atún que traían. Ay, rico. Sabrosísimos. Es muy nutritivo el pescado. No lo acostumbra el mexicano porque no le satisface. Pero los mariscos sí tienen mucha demanda. No. No. ¿Tampoco? No, solo en vacaciones y en la playa. Pero no estamos acostumbrados habitualmente. Necesitamos carne, carne, carne. Consumimos mucha carne. Aquellos cocos. ¿Cómo se llama ese lugar ahí en Veracruz? Mandinga. Mandinga. Es increíble. Mientras estás escuchando la bamba, todo lo que da. O la bruja. El grupo. Y a la orilla del lago, además. Es sorprendente. Está precioso el lugar. Ahí es donde venden las manitas de cangrejo azul. Bueno, sí. Las tenazas. Pero en Veracruz son, ¿cómo se llaman los camaronzotes? ¿Las camayas? Eso. Son las que son muy famosas. Es como la langostita del veracruzano. ¿El langostino de dónde lo traerán? De río. Es de río. Y hay algunas otras especies como pulpo. Ay, el pulpo a las brasas con un arroz blanco o en su tinta. Muy rico.